Se viene por fin el debut del Real Madrid en esta pretemporada, muchas semanas después vuelve a jugar el equipo blanco, lo va a hacer ante el Milan en Estados Unidos y yo quiero hablaros un poco de las que son para mí las claves de este primer amistoso del verano o las cositas en las que yo particularmente me voy a fijar o me llaman la atención en las horas previas. Venga, vamos a quitarnos poquito a poco el mono este que tenemos de fútbol y esto, también os digo, en cuanto empiece la pelotita a rodar, esto ya casi no para hasta el mes de mayo. ¡A lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Tercer vídeo del día, último vídeo del día para hablar un poquito de fútbol, lo que me apetece, es que me apetece ya, de verdad, es una cosa ya de locos las ganas que tengo de que empiece a rodar la pelotita, de que vuelva a jugar el Madrid, estoy súper hypeado barra ilusionado con este nuevo Real Madrid, la operación salida ha sido tremenda, en lo positivo evidentemente, los fichajes de Guller, de Bellingham, de Fran García, de Brahim, de José Lu, creo que elevan el nivel competitivo de la plantilla y yo particularmente, ya lo he dicho varias veces, tengo muchas ganas de ver a este Real Madrid y bueno, pues para afrontar este primer partido de la pretemporada, que se va a jugar a las 4 de la mañana y que ahí estaremos como un clavo viendo el encuentro, pues he dicho, mira, pues me apetece sacar como unas claves, ¿no? o lo que yo más voy a prestar atención. Al final, es un primer partido de pretemporada, no se pueden sacar demasiadas conclusiones, de lo que veamos esta madrugada, vamos a tener poquito donde rascar, en el sentido de, bueno, pues tampoco se van a hacer unas valoraciones, ni se van a poner notas, ni nada por el estilo y de lo que veamos hoy, a lo que vayamos a ver en las primeras jornadas de liga, pues seguramente poquitas cosas se parezcan, o poquitas cosas vayan a tener cierta conexión, pero sí que hay algunos detallitos que quiero ver por dónde los va a enfocar el propio Carlo Ancelotti. El primero de ellos hoy es la posición de Jude Bellingham, ¿por qué? Porque se ha hablado mucho de que Ancelotti lo había probado como 9 o como falso 9 en uno de los últimos entrenamientos antes de debutar en esta pretemporada, este chico vino para ser centrocampista en el Real Madrid, obviamente, o una especie de todocampista, que puede jugar por dentro, puede jugar incluso en una especie de media punta, puede jugar como interior, pero veremos si Ancelotti tiene alguna otra idea, al menos ante la ausencia de un gran delantero. Está José Lu como 9, pero no sería, no sería José Lu la pieza troncal del ataque en el caso de que viniera otro gran delantero, pero como todavía no ha venido, pues Ancelotti evidentemente tiene que hacer pruebas y me llama mucho la atención o tengo muchas ganas de ver la posición de Jude Bellingham en ese primer once de Ancelotti o en esas primeras pruebas de Ancelotti. Aquí vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que hoy Bellingham juegue de 9 o en una banda o de media punta tal, a lo mejor no tiene nada que ver porque cuando empieza la temporada juega en otro sitio, pero sí te puede marcar alguna idea de Carlos Ancelotti o una especie de plan B que pueda tener Ancelotti con Bellingham en el sentido de, bueno, pues Bellingham va a jugar aquí sí o sí, pero en determinados partidos lo puedo poner en esta posición en concreto, que es donde puede también aportar y donde puede explotar sus virtudes. La otra cosa que quiero ver hoy y esta sí que durante toda la pretemporada me va a llamar mucho la atención y le voy a poner bastante los ojos encima, es el dibujo que va a utilizar Ancelotti o los esquemas. Yo doy por hecho que hoy seguramente en el primer partido de pretemporada veamos un dibujo en la primera parte y un dibujo en la segunda, o sea, creo que van a ir por ahí los tiros, no sé qué dibujo, es decir, puede ser un 4-3-3 en la primera, 4-4-2 en la segunda porque habrá muchos cambios evidentemente y a lo mejor con los cambios Ancelotti aprovechará para modificar también el tema de la pizarra, pero tengo muchísimas ganas de ver las pinceladas que mete Ancelotti a nivel táctico y demás porque evidentemente con los fichajes que se han hecho con el centro del campo tan poderoso que tiene el Real Madrid, pues uno tiene curiosidad por ver si finalmente mete más jugadores en el centro del campo, si juega una especie de 4-4-2 centrando las posiciones de Rodrigo y Vinicius, que para mí, sobre todo lo de Vinicius, ya os he dicho, sería un error y ver con qué esquemas se empieza jugando en este verano Ancelotti. Eso sí que me va a llamar la atención y eso sí que va a tener una evolución a lo largo del verano. ¿Por qué? Pues porque poco a poco irán teniendo cada vez más minutos los jugadores más habituales que son los que van a formar el once ideal de Carlo Ancelotti y ahí veremos por dónde van los tiros y por eso digo que habrá que estar muy atento. Si antes hablábamos de la posición de Bellingham, también quiero ver yo, o consigo clave, la posición de Camavinga. Carlo Ancelotti ya ha anunciado que no va a ser lateral esta temporada, salvo que, yo no sé, se caiga Mendy, se lesione Fran García y no quede otra o en momentos muy concretos, por lo que Camavinga va a ser parte importante del centro del campo y de hecho yo consigo que va a ser indiscutible en el centro del campo esta campaña titular sí o sí para Carlo Ancelotti, pero tengo mucha curiosidad por ver dónde lo ubica Carleto, bien como pivote, bien como interior, porque a lo mejor Ancelotti quiere empezar a darle minutos a Chouameni y salvo que tú te imagines un doble pivote, pues no pueden jugar los dos ahí. Entonces yo creo que también el tema de la posición de Camavinga puede generar mucho debate, podemos tirar algunos análisis por ahí, también es posible que Carlo Ancelotti tiré un día por pivote, otro día por interior o incluso en el mismo partido, a lo mejor en el primero no porque no va a tener tantos minutos, pero ya en el segundo o en el tercero sí, pivote un rato, interior otro, pero me llama mucho la atención ver por dónde van los tiros de Carlo Ancelotti respecto a Camavinga. Ya no lo vamos a ver en la banda, lo vamos a ver en la zona en la que él tiene más influencia y yo ahí considero que hay mucho, mucho que rascar, hay mucha amiga porque Camavinga pasa por ser uno de los jugadores más importantes de la temporada dentro del Real Madrid. La cuarta clave en este caso pasa por Fran García, ya sé que soy muy pesado con estas cosas, con este chico en cuestión, que a uno dirá, oye, a lo mejor te estás calentando, pero repito lo que he dicho ahí mil veces, mi sensación, tengo dos sensaciones aquí, la primera, se infravalora mucho lo de Fran García, o sea, parece que hemos fichado pues eso, al lateral del rayo que viene aquí a, bueno, pues a tener 200 minutos esta temporada y jugar partidos de Copa del Rey y mi sensación no es esa, o sea, creo que estamos ante un jugador que puede ser uno de los mejores laterales de la liga esta temporada sin lugar a dudas y repito lo que he dicho alguna vez, si le das dos partidos seguidos a este jugador, yo creo que no le quitan de ahí. Creo que estamos ante un lateral izquierdo con un potencial abrumador y tengo muchas ganas de verle, para mí es una de las claves de la pretemporada. Fran García llega con todo, hablan de que los entrenamientos que está ofreciendo son de muchísima calidad, que no le está pesando la exigencia de Pintus ni la carga física y los minutos que tenga en pretemporada, yo le voy a prestar mucha atención, aquí no hay duda sobre su posición, no hay duda sobre lo que le va a pedir o no Carlos Ancelotti, va a jugar en la banda izquierda, como mucho podríamos ver si es carrilero en una defensa de tres centrales o lateral en una defensa de cuatro, pero vamos, poquito más que comentar en ese sentido, pero repito, yo tengo muchas, muchas ganas, parezco un fanboy de Fran García, perfecto, no pasa nada, no tengo ninguna relación con él, o sea que nadie se me dice, ah es que es amigo tuyo, ni me conoce a mi Fran García, pero creo que este chico va a sorprender a todos y va a sorprender para bien y nos vamos a enamorar de Fran García como lateral izquierdo, oye que luego me equivoco, pues me equivoco, no pasa nada, pero ya sabéis que a mí me gusta mojarme, me gusta dar mi opinión y me gusta opinar antes de que sucedan las cosas y luego cuando pasa el tiempo decir, mira pues yo dije esto, me equivoqué, con Rudiger el año pasado me equivoqué, pensé que no estaba hecho para lo que es el Real Madrid y la segunda vuelta de Rudiger fue muy muy buena, me equivoqué o a lo mejor cojo y acierto como con otras cosas, por eso lo de Fran García, repito, le voy a poner mis ojitos encima para ver por dónde van los tiros de este chico esta temporada en el Real Madrid y ya por último, la incógnita de Arda Guller, ¿por qué incógnita? primero porque tiene una sobrecarga, en el último entrenamiento se tuvo, bueno, no completó el entrenamiento al completo, tenía una sobrecarga, tenía alguna molestia y por precaución evidentemente en estas fechas de temporada o de pretemporada ni se arriesga ni se contempla que el jugador vaya a tener más carga de la cuenta, entonces bueno, vamos a ver si juega o no, de titular supongo que no, es una sensación porque si se retira con una sobrecarga en el entrenamiento previo o dos entrenamientos antes del partido, pues a lo mejor la idea es, bueno, si tiene que jugar que sean 20-25 minutos a ver qué tal y luego la segunda es dónde va a jugar, Ancelotti probó con él en uno de los últimos entrenamientos como extremo por la banda derecha, que podría ser su posición ideal sin lugar a dudas, es un jugador que luego tiende mucho a ir hacia adentro, mucho de jugar en diagonal, mucho meterse por el pasillo central, filtrar pases y demás, pero dependiendo del esquema también puede participar en el centro del campo, así que la incógnita doble, si lo queréis ver así de Arda Guler, pues es otra de esas claves, por así decirlo, que tengo mucha curiosidad por descubrir en el partido inaugural de esta gira por Estados Unidos, así que bueno, no se puede sacar muchas conclusiones, repito, si el Madrid pierde 8-0, que no va a suceder, no hay que vender, no hay que disolver el club, si el Madrid gana 5-0, tampoco hay que creer que vamos a ganar la Copa de Europa, pero dentro de las pocas conclusiones que se vayan a sacar, pues aquí tenéis mis claves o donde yo voy a poner el foco esta noche, la posición de Jude Bellingham, la posición de Eduardo Camavinga, Fran García, la incógnita doble en este sentido de Arda Guler, y los esquemas que va a utilizar Carlo Ancelotti, este vídeo caducará a las 3 y 59 de la madrugada, a partir de ese momento, pues lo puedes seguir viendo para ver si en algunas cosas, oye, pues mira, esto que dijo Quilio Barrios al final ha pasado tal, pero es un vídeo de mecha muy corta, así que lo he dicho, a darle like, a verlo rapidito antes de que debute el Real Madrid, y nos vemos por aquí a las 6 y pico de la mañana, con la crónica, con un cafecito, ahí nos veremos para analizar el debut del Real Madrid en la gira por Estados Unidos, gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.